En primer lugar, muy buenas tardes, señor periodista. Verá, el caso de nosotros es, yo soy el indio auténtico de quienes hicieron el puyo. Y así es que nosotros no queremos dejar nuestras reñas, nuestras costumbres. Y esta institución del medio ambiente está haciéndonos un daño al turismo y a todos los compañeros que justamente ya de eso se han aprendido a vivir. No están robando, no están haciendo nada, sino fomentando más turistas que vengan y para que conozcan nuestro bello puyo, mi estimado periodista. ¿A usted le devolvieron las pilas o no le devolvieron nada? Todavía no nos devuelven. Por eso justamente, disculpe que le diga, yo tengo palabra de hombre, le digo, verá, la corrupción sale de las instituciones mismas, vienen a robar, vienen a hacer cualquier cosa. ¿Y cuál es ese motivo? Yo quiero por eso enfrentarme a ser posible con el señor gobernador y que me dé audiencia a ser posible con el presidente de la república para así seguir en adelante. No queremos robos. ¿Por qué no van a seguir a esos señores que están cortando las cabezas, que están robando a esos señores traficantes de droga? A ellos es que le persiguen así como nos persiguen a nosotros. Nosotros no debemos a nadie y nadie nos debe a nosotros. Por eso que justamente nosotros venimos. Y si no hay solución a eso, nosotros, ahorita la indiana, buscaremos otra forma de crecer y le despedazaríamos el beneficio del medio ambiente. Con la familia Vargas no se juega, mi estimado señor periodista.